de veras que que mal estamos como personas porque estamos pensando nada más en nosotros hace unos días vi un vídeo en tiktok de una persona que es famosa tengo entendido es una chica famosa que dice que se cambió de género que ella se volvió lesbiana y que esperaba una mejor respuesta de las chicas lesbianas porque se había hartado del género masculino y dice que encontró muchas cosas muy parecidas en el género lesbiano al género masculino que ella fue a unas citas con varias chicas y que en todas estas citas se percató que las chicas actuaban como hombres que querían que ella actuara como el hombre y que hiciera las cosas que hacía el hombre que fuera caballerosa que fuera respetuosa que pagara las cenas que ella se dio cuenta que nunca las chicas voltearon a ver su bolso o nunca le dijeron oye si quieres yo pago la cena esta ocasión o yo pago la salida en esta ocasión que ella esperaba que por lo menos tuvieran esa respuesta de su parte porque en este caso las dos son chicas las dos tardan demasiado en arreglarse y verse lindas para la otra persona y ella esperaba esa respuesta y yo me pregunto entonces el hecho de que tú te tardes horas enteras bañándote depilándote enchinándote las pestañas el cabello alaciándote dándote una manita de gato haciéndote un enderezado de pintura te da el derecho a ti de exigir que la otra persona pague la cena pague la cita pague la salida el hecho de que tú te tardes y que tú te arregles te da ese derecho de exigir que la otra persona sea quien pague creo que estamos muy mal si estamos pensando de esa manera porque tú no sabes si la otra persona se mató todo el día trabajando acarreando bloques cortando caña con un machete levantando estiércol de las vacas no sabes en qué trabaja la otra persona no sabes qué es lo que estuvo haciendo para ganarse ese dinero con el que tú quieres que te paguen esa salida más bien no quieres exiges que te paguen esa salida porque tú te arreglaste y te tardaste horas en estar presentable en dónde está la dualidad en dónde está el respeto y la empatía hacia los demás géneros de tu parte que exige que la otra persona se porte atenta caballerosa y pague nada más porque te cambiaste de género nada más porque te te reglas y te vistes bien creo que estamos mal creo que estamos mal y lo peor es que es gente que es famosa y ese ejemplo a seguir estamos mal desde ese hecho donde está la igualdad que exiges tú al cambiarte de género que exigen igualdad donde está esa igualdad no lo estás demostrando estás exigiendo estás pidiendo cuando deberías decir ok hablo con la persona y si la persona en este momento no trae dinero o no te está dentro de sus posibilidades yo pago o pagamos michi michi nos ponemos de acuerdo pero no exigir porque te arreglaste este pusiste bonita te tardaste horas en pintarte para que la otra persona te viera linda eso no te da el derecho de nada por mí si fueras a salir conmigo 20 encuerada y ni te bañes porque lo que tú presentas en tu imagen para mí no importa para mí importa tu manera de pensar tu manera de actuar tu manera de razonar de hablar decir las cosas y de demostrarlas no el que vengas pintadita arregladita te va a hacer dar una buena cara a mí para mí no yo sé que hay gente muy superficial que sí se fijan eso en que la otra persona sea una súper modelo súper guapísima súper cuerpazo súper todo y no les importa si aquí tienen un cacahuatito así que no entienden lo que es la empatía aquí les dejo este vídeo esperando no ofender a nadie con mi comentario y esperando sus comentarios qué opinan sobre este tema para mí me parece absurdo que una persona porque se vistió y se tardó horas en arreglarse bonita para otra persona exija que la otra persona le brinque y le pague la salida nos vemos en el siguiente vídeo